¡Hola chicos! Yo soy Bluey y hoy es Bingo y juntos somos las aventuras de Bluey y Bingo. ¡Uy no! ¡Gigante! ¿Qué es eso? ¡Ay mira! ¡Mira! ¡Y está! ¡Está destrozando! Pero es que nosotros tenemos que juntar poderes y estas cajas que te dan dinero. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¡Bingo! Cada una de las dos tenemos unos superpoderes y tenemos nuestro propio lugar. Tenemos que hacerlo al máximo y poder tener tanta fuerza como para derrotar a los villanos que hay ahí en medio. Así que ¿Estás preparadísima para competir y ser las más fuertes de este mundo mundial? ¡Ay preparadísima! ¡Tú eres trueno y yo soy la oscuridad! ¡Exactamente! Entonces vamos a juntar todo el dinero posible para tener la superfuerza y yo con mi trueno derrotarlo. ¡Claro que sí! Exactamente. Yo voy a ir a mi lugar a conseguir mis cosas de oscuridad. ¿Vas ahí? ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Así? Sí, sí, sí. A ver qué tenemos por aquí. ¿Así? Tengo mucho dinero. ¡Mucho dinero! ¡Ah! ¡Me pueden pegar un poder! ¿Qué te pasa? ¡Ten cuidado que te pegan! ¡Ah! ¡Ay, Shula! ¡Te está pegando! ¡No tengo nada! ¡No! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Hermanita, te vas! ¡Hermanita, no tengo poderes para ayudarte, hermanita! ¡Pero ahí, dale! ¡Dale a tu! ¡A todo eso para que puedas hacerlo crecer! ¡Y tener plata! ¡Pero mientras me están tirando de todo, hermanita, ayúdenme! ¡Me matan! ¡No, Péllese! ¿Te pueden matar, feo? ¡Me pueden matar! ¡Pero por qué tengo a dos personas campeando a mi lugar, por favor! ¡Fuerza aquí! ¡Sí, te saturo todo, hermanita! ¡Ves! 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 ¡Qué molesta! ¡No, Péllese! ¡Estoy llegando hacia ti! ¡Estoy llegando hacia ti! ¿Estás llenando en oscuridad? ¡Hay uno que es un poder hueso! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo una espada! ¡Vení para allá acá! ¡Ah! ¡Me mato! ¡No! ¡Pero chicos! ¡Ya saben! ¡Dejen su like y suscríbanse para más videos como estos! ¡La palabra clave va a ser poder! ¡Así que pongan poder en los comentarios! ¡Y recordarles que hay canal de Cupnet y Dog Day en Roblox! ¡Que estará en la descripción! ¡O entren al mismo canal y se dan cuenta cuál es el canal! ¿Sabías? ¿Sabías, hermanita, eso? ¿Estás bien, hermanita? ¡Estoy matando a la cama! ¡Acabo de matar! ¡Fuera de mi césped! ¡Tengo muchos poderes ahorita mismo! ¡Tengo este! ¡Tengo este! ¡Tengo un perro! ¡Y tengo una batalla! ¡Cá! ¡Una batalla! ¡Cá! ¡Y ahora voy a hacer las paredes más grandes para que no vengan a molestarnos! ¡Vámonos! ¡Mano es invisible! ¡Porque tengo manos invisibles! ¡Estoy bloqueando habilidades porque solo vienen a molestarme a mí! ¡Es impresionante! ¿Vienen a molestarte a ti? ¡No te preocupes! ¡Yo voy a ir y los voy a atacar! ¡Y te voy a ayudar con lo que poco que tenga! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hermanita? ¡Dímelo! Esa es la que está al lado, es la que me está molestando. Una que tiene poder de cristal. ¿Tiene poder de cristal? Sí, la que tiene poder de cristal. No me deja de molestar. Mira, le mando un trueno. ¡Ah, toma! ¡Ah, toma! ¡Mientras tú le tiras truenos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vas a sentir el poder! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Es muy poderoso y solo viene a molestar! ¡Es que tiene mucha fuerza y nosotros recién somos chiquitas! ¡Sí, es una buchiva! ¡Es una buchiva! ¿Vas a ponerla así en tu puerta? ¡Ponla, ponla! ¡Mira, ya tiene! ¡Ah, eso! ¡Eso! ¡Que no te moleste! ¡Eso, hermanita! Bueno, yo ya tengo muchas patas. Y estoy por mi escalera. Creo que el poder que he elegido no es muy bueno. Pero a mí me dijeron en el comienzo del juego, ¡se trueno! Y eso es lo que pasó. Yo quería ser trueno. Tú robaste el trueno porque me parece un poder muy increíble. Yo no quería ser trueno, la verdad. No te voy a mentir. Bueno, no sé. Alguien me robó. Aquí me dijo, póntela, póntela. ¿Por qué no? Y dijo, mmm... Esa no es mi elección. ¡Ya no puedes entrar a mi casa! ¡Ay, si entró a mi casa! ¿Por qué vinieron a molestarme, hermanita? ¡No pégese! ¡No! ¡Ay, manita! Y no puedo ayudarte porque no tengo muchos poderes todavía. Voy a intentar juntar todos los poderes. ¡Ah! Voy a levantar más paredes. ¡Ya no entren! ¡Fuera de mis heces! Esto es... ¡Ven! ¡Ven! ¡Me cuento más tiempo que levantar! ¡No puede ser posible! ¡Tengo una mascota elemental! ¿Cómo tienes una mascota? Esto está muy increíble. No sé, tengo una mascota... ¡Ay! Me caí de mi casa. Eso no puede estar pasando. ¿Está bien? ¿Cómo? Sí, y como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pare como vuelo! ¡No, parece! ¡Pare como vuelo! Yo voy a hacer mi segundo piso. Para que no me molesten nunca más. ¡Ay! Hay alguien que tiene como popó, no sé. Esto es feo, súper feo. ¿Popó? Sí, me la... Me la simó toda. Y eso no está nada bien. ¡Exacto! Dile algo. No está nada bien. Es que son muy te lleven esta gente. Está... Está muy loca. Así como Shani. La gente está muy loca. ¡Guaya! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Ataca aéreo! ¿Qué está pasando, hermanita? ¿Qué está pasando? Hay pelea, hay pelea. Parece que sí. No sé qué hacer. ¿Dónde estás? Estoy aquí contigo. El trueno. Aquí estoy. ¡Va! A ver. ¿Estás aquí? Hola. ¿Y qué hacen nuestros poderes? ¡Ah! ¿Mi poder te hizo algo? ¡No! ¡Pero nos atacan cosas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Qué manita! ¿Qué pasó, hermanita? ¿Te di? No te voy a dejar entrar a mi base. Pero yo no quise. No te voy a dejar entrar a mi base hoy. ¡Ay! ¡Eso te da! ¡Me mataron! Hermanita, me muerto. Ah, me muerto. Sí. Es muerto por ti, hermanita. ¿Cómo te has muerto por mí? No te voy a dejar posible, hermanita. ¿Por qué no es posible? A ver, dime yo. ¿Y qué haces muerto por mí? ¿Y por qué no puedo? No sé. ¿Te puedo ir a visitar? ¡Sí! ¡Ven, coye! Te voy a ir a visitar. Vámonos. ¿Vámonos? Vámonos. Te voy a ir a visitar esquivando a toda esta gente que está muy loca aquí. ¿Te diste cuenta que igualmente tu poder es de tu color? Ahora tu casa es de tu color. Ya sé, pero yo no quería este color. Ábreme la puerta a permiso. ¿A permiso? Creo que te puedo invitar aquí. A ver. A ver. A ver. ¿Entra? ¿Bingo? ¿A ver? ¡Bingo! Acá ya lleve. No, creo que acabo de volver a enseñar el juego, hermanita. Creo que así no hay. ¡Bingo! Casi empiezo todo de vuelta, hermanita. ¿Está feo, hermanita? Me has estafado. Bueno, te dejo la puerta abierta para aquí entres, ¿va? Ok, ahí voy. ¡Vámonos! Espérate que no me voy a agarrar mis poderes por si tengo que defenderme en el camino. Tengo una habilidad llamada descarga. ¡Hola! ¿Descarga eléctrica? No sé si se llama descarga. ¿Qué quieres que haga? ¡Descarga eléctrica! ¡Vámonos! ¡Yo te elijo! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Dito! Ahí abajo. En el primer piso. ¿Y por qué estás abajo? ¿Te puedo robar, a ver, tus habilidades de traerlo? ¡Sí, peyes, sí, peyes! ¡Sí, peyes! ¡Claro! Por eso tienes que cerrar tu casa bien. ¡Mía! ¡Ay, ay, ay! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Basta! ¡Qué cruel eres, hermanita! ¡Eso no está no tome! 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 ¡Mía! ¡Tengo una cura aquí! ¡Me sané sola! ¡Increíble! ¡Yo no tengo todo esto! ¡Lo quiero hacer en mi casa! ¡Allá! ¡Me transformo! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡No me volviste a cerrar la puerta y no pude oír de tu casa! ¡Mira lo que soy! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Qué eres? ¿Pero dónde estás? ¡Pero es que te fuiste de mi casa! ¡Necesito que vengas a mi casa! ¡Aquí yo! ¡Porque Blue se ha transformado, muchachos! ¡Esto es muy increíble, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡No se olviden! ¡La palabra clave es ¡Van a ser poderes! ¡Está abierta, está abierta! ¡Cierra tu puerta! ¡Ciérrale! ¡No pelleche! ¡No pelleche! ¡No pelleche! ¡Posible! ¡Ya la cerré! ¡Ya la cerré! ¡Ya la cerré! ¡Ya la cerré! ¡Ya no puede estar aquí! ¡Eso tiene veneno! ¡Tiene veneno! ¡No! ¡Me quieren matar en mi casa! ¡Esto no está nada bien! ¡Toma! ¡No mamita! ¡No te puedo salvar! ¡Toma! ¡Vete de mi casa! ¡Eso no se quiere ir de mi casa! ¡No me acaban de derrumbar y yo solo te quiero llorar! ¡No pelleche! ¡Te derrotaron a ti también! ¡Estoy aquí fuera de tu casa esperando! ¡Pero no puedo! ¡No pello! ¡No! ¿Estás afuera de mi casa? ¡Ven! ¡Y aquí estoy! ¿Dónde está ya oscurrilla? ¡Ya se vea! ¡Ya se vea! ¡No ya está! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es muy atebillo! ¡Vámonos! ¡Es muy atebillo! ¡Es muy atebillo! ¡Por cierto! ¿Sabes qué es más atebillo? ¡Que hay un canal de Capnavi 12 en la descripción! ¡Así que vayan a seguirlos! ¡Y también si tengan el canal ahí lo ven! ¡Uy! ¿Qué pasa con el aire? ¡No sé! ¡Ese está tirando cosas desde ese lluvio! ¡Mira! ¡Mira! ¡Si quieres currarte aquí al máximo! ¡Aquí te puede sanar! ¡Es para ti! ¡A ver! ¿Es esto? ¡Sí! 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 ¡Y si le das aquí te transformas! ¡Ah! ¡Y si te pones aquí te transformas! ¡Ahí! ¡Entendé! ¡A ver! ¡Ahí es! ¡Me estás transformando! ¡Ay! ¡Va la hora uchija! ¡Te has transformado yo! ¡Ahora eres oscuridad! ¿Te transformas en este? ¡O sea! ¡No! ¿Ese eres tú porque tú eres oscuridad? ¡Mira! ¡Ya me transformo en esto! ¡Prepárate! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Inquilibre! ¡Soy mal a la uchija! ¡Es que yo soy electricidad! ¡No la entenderías! ¡Inquilibre! ¡Ahora con esto debería ser muy poderosa! ¡Reina de hielo! ¡Oh! ¡Una reina de hielo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Tengo otro poder! ¡Nimbus volador! ¡¿Qué es eso?! ¡A ver! ¡Cate quieta! ¡A ver! Y si te doy ahí... ¡Ay! ¡Pero yo no quiero volar acá! ¿Qué está pasando? ¡Dónde te pinte, hermanita! ¡Volé! ¡No sé qué pasó! ¡No sé qué pasó! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Ah! Exactamente, esos tiran cosas y yo creo que solo tengo un rayito! ¡Yo soy un Pikachu feo! ¡Literalmente! ¡Pikachu! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No sabía! ¡No le dieron a la reina de hielo! ¡Sí, fallece! ¡Es que mirad todo lo que tío! ¡No sé, está muy impresionante! ¡Ah, está muy impresionante! ¡Pero yo ya estoy avanzando en mi lugar de mucho dinero! ¡Y ahora, tercer piso, 200 mil! ¡Para cómo! ¡Necesito mejorar mis lugares y tener más poderes! ¡Adiós, hermanita! ¡Un gusto! ¡Haberte tenida por aquí! ¡Huevo punto! ¡Perfecto pobe show! ¡Perfecto pobe show! ¡Perfecto pobe show! ¡A ver, abro ese pobe aquí! ¡Y vamos a ver a mi hermanita! ¿Dónde estás, hermanita? ¡Ahí al frente! ¡El lugar más pobre! ¡Ahí es donde estoy yo! ¡Abra, me apuesta! ¡A ver, me apuesta! ¡Apilla! 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 ¡Necesito mis patas! ¡Te hago la pata! ¡Apilla! ¡Yuhuu! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esta es mi humilde lugar de trabajo! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Apilla tu pata! ¡Apilla tu... ¡Toda tu pata! ¡No puede agallar mi pata! ¡Yo puede ser lo que calla! ¡Mira, ahora también tengo para curar la vida! ¡Y para tener otra mascota! ¡Ay, soy muy increíble! ¡Pero me regreso a mi casa! ¿Qué pasó? ¡Apilla! ¡Yo tengo una mascota de la oscuridad! ¡Porque antes agallé tu mascota! ¡Yo ya tengo una mascota de la oscuridad! ¡Eso es muy increíble! ¡Eso es demasiado increíble! ¡Me dio mucha hipo, hermanita! ¿Por qué tengo hipo, hermanita? ¡No pensé si es posible! ¡No sé, hermanita! ¡No sabes por qué es posible! ¡Ay, hipo! ¡Ay, hipo! ¡Es demasiado hipo, hermanita! ¡No sé por qué es posible! ¡No sé por qué tengo tanto hipo, hermanita! ¡Dime por qué! ¡No lo sé, hermanita! ¡No lo sé! ¡Eso no lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Tengo tercer piso! ¡Vámonos! 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 ¡Ese amo no te estuvo cortado por el hipo! ¡No sé, hermanita! ¡Me da hipo! ¡No, no tienes mucho hipo, hermanita! ¡Mucho hipo! ¡Tengo otro piso! ¿Y qué hay aquí? Paredes, superpista, almohada de poche ¡Reguérdate! ¡Ataque aéreo! ¡Un millón! ¡Jama! ¡Tengo un ataque aéreo! ¡Eso no es! ¿Me quedas yo por tu, hermanita? ¡No, porque no tengo patas! ¡Pero tenemos ataque aéreo! ¡Cuando haga tercer piso! ¡Vas a tener un super ataque aéreo! ¡Pero sabéis qué es más impresionante! ¡Que Capna y 2D tienen también canal de Raúl! ¡Lo si estará en la descripción! ¡Pero que voy a seguirlos! ¡Tengo mucho hipo, hermanita! ¡Tienes demasiado hipo, hermanita! ¡Eso no está nada bien! ¿No está nada bien? ¡No está nada bien! ¡Ay, me caí! ¡Ay! ¡El rey del tren no se ha caído! ¡Eso no se ha caído! A ver, le voy a tirar este poder a esta persona A ver qué le pasa ¡Ah, la tengo otra habilidad! ¡Golpe de... ¡Tengo un super poder! ¡Golpe de rayo! ¿Tienes un super poder muy genial? Sí, le tiro manos oscuras así ¡Piun, piun! ¡Ah, piun, piun! ¡Quiero ir a verte! ¿Puedo ir a verte? ¿Puedo ir a verte? ¡Puede venir a verme! ¡Te voy a abrir la puerta! ¡Ábreme, ábreme, puta! ¡Puede venir! ¡Apío! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mía! ¡Mía, que a ver si esto qué te hace! ¡Qué te quita! ¿Qué es esto? ¡Voy! ¡Hola! Mira, ¿quieres ver mi super poder? ¡Mía, mía! ¡A ver! ¡Hola! ¡Súper, polla! ¡Ven, cuírate! ¡Ay, súper, polla! ¡Cuíreme, cuíreme! ¿Dónde estoy? ¡Allí, allá! ¡Ven, acuérdate allí! ¡Y te regalo una mascota! ¡Sí, que... ¡Te regalo una mascota! ¡Pero yo ya tengo mi mascota! ¿Puedo tener la tuya? ¡Vas a tener otra mascota si vas a tener la mía, mía! ¡Te tampamos! ¡Ay! ¡Tengo una mascota muy murciélagosa! ¡Oye, me abres la pota! ¡Muy murciélagosa! ¡Te abres la pota! ¡Muchas gracias! ¡No puedes agarrar mi pata! ¡Ya te vi! ¡No puedes agarrar mi pata! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muita vez, hermanita! ¡Ay, ay, 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 semanita! ¡Un gusto a bebida! ¡Un gusto a salco! ¡Ay, tío! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te llegues, hermanita? ¿Por qué te llegues de mí, hermanita? ¡Ya tengo otro superpoder! ¡Tengo un poder de tormento! ¡Vámonos! ¡Chicos, espero que estén todos dejando ya su increíble like y suscribiéndose! ¡Porque esto está muy increíble! ¡Muy! ¡Muy poderosa! ¡Ya puedo matar a todos los que una vez me quisieron matar! ¿Qué? ¡Muy poderosa! ¡Los estoy matando a todos! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Eso! ¡Destrózalos a todos! ¡Destrózalos a todos! ¡Destrózalos a todos! ¡Ya necesito! ¡Ya necesito mucha pata! ¡Yo también necesito mucha pata! ¡Pero he ido a vengarme! ¡La bella! ¡Oye, quiero ser Bluey! ¿Cómo me quito el traje? Si te mueres, se te quita el traje y si no, creo que... No sé si volviendo a la misma cápsula se te puede quitar. No, no me deja ir a la misma cápsula. ¿Me matas? Te mato. Voy para allá. Por favor. Venga. Apío. Amátame. Apío. Amátame. Apío. Amátame. ¿Dónde está? ¡Súper pollo! ¿Qué hiciste? ¡Súper pollo! ¡Súper pollo! ¡Pero matame! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ajámonos! ¡Ya eres Bluey de vuelta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasó? No puede ser. Me cerré la puerta justo cuando estaba saliendo. ¡Pobillita, mi manita! ¡Pero! ¡Pero bueno! ¡Los dos somos Bluey y Bingo de vuelta! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo soy muy bonita. ¡Eres muy bonita! ¡Ay! ¡Soy muy bonita! ¿Sabes la sensación? Yo soy la sensación de blanca. ¡Yeah! ¡Vámonos! Vamos al tercer piso. ¡Démonos! ¡Démonos! Demora mucho subir al tercer piso. ¡Más distribution! ¡Hala! ¡El tercer piso te da 100k! ¡El tercer piso ya te hace millonario! ¿Tacer millonario? ¡Sí! ¡Ya soy millonario con el tercer piso! ¡Tengo un millón! ¡K! ¡Sí! ¡Es que te digo que arriba te da mucho! ¡Te da 100k por dinero! Entonces los que están aquí ya deben tener mucho dinero, ¿sabes? Sí, los que tienen como cuatro pisos, por eso siempre vienen con todos sus poderes. No, es que no, no, solo hay tres pisos, si no me equivoco, no hay cuatro. Pero ya tienen mucho dinero. A ver, voy al tercer piso y te aviso que cuánto dinero tengo. Ah, está bien, me parece. Yo aquí estoy cerca de tener mi otro piso. ¡Ay, estoy viendo que al del lado lo están atacando! Mi techo, armas de seguridad, activayo... Pasión de salud, me la llevo. Pasión de velocidad, también me la llevo. Pasión de portal, no sé qué es, pero me la llevo. Escaleras, también. Bien, ahí... ¡Hola! ¡Hay otro piso! ¿Hay más piso? ¿Qué? Hay un piso más arriba. Bloque miserioso de torreta de energía. ¿Y esto qué me da? ¡Tengo una torreta! ¡Wow! Necesito cinco millones y creo que ya he juntado, así voy a primer piso. ¡Vámonos! ¿Cinco millones? Sí. No puede ser posible. Es que te estoy diciendo, te dan de cien mil en cien mil. Yo no te miento. ¿Por qué no me crees? Es que no, es que no te creo. Simplemente yo voy un paso más atrás que tú. Eso no es cierto, porque no te veo atrás. ¿Ya? Ah, se la veía. Pero no te preocupes. ¿Qué números te estoy contando? ¿Qué números te estoy contando? Me voy al último piso. A ver si he completado todo, chicos. Y puede ser uno de los más fuertes de este Tycoon. Déjame a hipo, por favor. No, no, no. Es muy showypo, muy showypo. Déjame a hipo en paz. No, no. Es muy showypo. Ah, muy showypo. Acá está el ataque aéreo. Uy, a ver, ataque aéreo. ¡Ataque aéreo! ¡Disparar misil! Me acabo de llevar tu ataque aéreo aquí. No, 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 no lo he disparado. Recién lo he disparado. Ah, no pegué seis. Ahora se te dispara. ¿Por qué me están llegando? ¡Ey, increíble! La hermanita es tan posa, por eso tiene hipo. ¡No! ¡Ey! Por eso tiene hipo, por eso tiene tan posa. Que te vaya. Y este bloque es misterioso que me da. No me da nada. Hostia, no juro. Me hizo costar mucho y no me da nada. A ver, a ver qué haces que podes. Esto ya no me da nada. Yo creo que he completado ya todo. Y ahora soy una de las más fuertes de este Tycoon. Aunque mi poder no me gusta mucho. No te voy a mentir. No te voy a mentir. A ver, yo estoy viendo si mi poder ataca desde lejos y parece que eso. ¿Ataca desde lejos? Sí, sí. A ver, te tiro otro misil. Vámonos. No, no me tienes otro misil. ¿Por qué no? No me tienes otro misil, hermanita. ¿Por qué no? No te tiro otro. Dale. Dale. Sin cabeza. Sin cabeza. ¿Qué es eso? Un monstruo sin cabeza. Tenemos que enfrentarnoslo. ¿Tenemos que enfrentarnoslo? Ese puede ser. No puede ser. ¿Vamos a enfrentarlo? ¡Vamos! ¡Coyoye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Me acaban de... ¿Por qué me acaban de derrumbar? Si yo ni siquiera estaba ahí. ¡Vamos! Le voy a mostrar todos los poderes. Todos los poderes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí, yo también. Todos mis poderes. De tormenta. Todos los poderes de bingo. Tomen, 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 tomen. ¡Ahí está! De portal también. No, aquí hay a portal. Pasión de salud no cayó. Quiero un golpe de rayo y... ¡Toma! ¡Toma mi golpe de rayo! ¡No te preocupes! Yo te defiendo. No sé qué estoy haciendo. Defiéndeme, defiéndeme. ¡Ey! ¡Ya tiro una descarga! ¡Aso! ¡Y un golpe de rayo ahora! ¡Toma! ¡Y una tormenta! ¡Toma! ¡Y aaaah! ¡Me ataca muy feo! ¡Posión de salud! ¡Posión de salud! ¡Toma, toma, toma! ¡Apío, apío! ¡Ay, ay, ay! ¡No debataron! ¡No, no debataron! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, mucha pata! ¡Yo te robo la pata! ¡Ay, mucha pata! ¡Ay, mucha pata! ¡Ay, mucha pata! ¡Ay, mucha pata! ¡Pero bueno! ¡Ven aquí, bingo! ¡Para despedirnos! Chicos, espero que les haya gustado este video No se olviden de dejar su like y suscribirse Para más videos como este Recuerden que también tienen un canal de Roblox Así que vayan a seguirnos a nosotros Y también a ellos Recuerden que la palabra clave es poder Así que nos vemos ¡Adiós! ¡Déjenos de like y suscribirse!